Seguimos en vivo a través de la señal de The News para América Latina. Vamos a rotar el ángulo de la información por un momento. Nos vamos hasta Ecuador para hablar de la crisis energética. César, adelante. Hola, ¿cómo estás, Andy? Sí, haciendo un paréntesis a lo que está sucediendo en Israel para contarles esta tremenda crisis energética que está golpeando al Ecuador y que trae más malas noticias consigo, pues, el día de hoy el ministro de Energía y Minas de Colombia ha suscrito una resolución en cuyo artículo número 3 y doy lectura, se dispone la suspensión temporal de las exportaciones de electricidad desde Colombia hacia Ecuador. Son alrededor de 450 megavatios que en esta crisis, en donde cada megavatio es fundamental, nos cae como un balde de agua fría y que profundiza esta situación que se está viviendo a nivel nacional, en donde se mantienen los cortes de energía por más de 10 horas. Al respecto, se refirió el ministro de Energía y Minas ecuatoriano, Antonio Goncalves, que a propósito hoy realizó una visita junto al presidente Daniel Novoa hacia la central hidroeléctrica de Ayuriquín, la cual se encuentra en construcción y será futuro otro de los aportes que permita generar una sostenibilidad para el sistema ecuatoriano que de momento no se ha alcanzado. Esto es lo que decía al respecto de esta decisión sobre la hermana República de Colombia. La decisión de Colombia de suspender temporalmente la venta de energía a Ecuador, en este momento tan necesario. ¿Cómo queda Ecuador frente a esta decisión de Colombia? A ver, primero que nada es importante, esta es una decisión soberana de Colombia, Colombia toma también medidas necesarias para enfrentar su propio estiaje, es algo que nosotros respetamos, entendemos, y lo que nos queda a nosotros es prepararnos por esa eventualidad para poder hacer una planificación sin tomar en cuenta el aporte que nos da Colombia para el sistema nacional de equipamiento. Empezamos en directo, señor ministro, desde el interior de la montaña de la casa de máquinas de Ayuriquín, son las 12.6 minutos. Con seguridad, el pueblo ecuatoriano que lo está observando a través de la señal de TEC Televisión está atento a los... ¿Qué va a pasar con la suspensión de energía con esta situación? ¿Cuáles son las condiciones hídricas? La decisión de Colombia también tiene incidencias en monitorea de cerca. ¿Cómo queda esa situación? Muchas gracias por la pregunta, y usted mismo hizo el verbo correcto. Hay un monitoreo diario, no solamente de los embalses, sino de otras unidades que están entrando a generación, y nosotros tomamos decisiones una vez a la semana, pronto pues haremos este ejercicio, vis-à-vis las últimas lluvias, ver cómo están los embalses, y hacemos esos ajustes para dar el mínimo efecto posible a la ciudadanía ecuatoriana y a los negocios ecuatorianos. Estamos conscientes que esto no es una buena noticia, que a nadie y a nosotros tampoco nos gustan los apagones, créanme que hasta personalmente esto es un tema muy, muy frustrante, pero tengan la seguridad de que el equipo, en el gobierno, del presidente Danilo Goa, y en el ministerio, trabaja constantemente para tener la menor afectación posible a los ecuatorianos en el área. Estamos escuchando allí al ministro de Energía, quien aseguró que no van a aumentar, no habrá un incremento en las horas diarias de estos apagones, que ya estábamos hablando de 10, en franjas de hasta 3, en franja de 3, en franja de 2, ¿no es así, César? Así es, Andy. ¿Qué más se puede aumentar? Porque realmente la situación es insostenible y hemos visto jornadas productivas en donde apenas tenemos 3 horas de energía, lo cual limita realmente la capacidad de poder trabajar de cada uno de los ecuatorianos. Por ello, también el gobierno se está apoyando en el sector privado, que aporta con aproximadamente 300 megavatios. Se le ha pedido a partir del día de hoy que brinde este aporte las 24 horas de forma ininterrumpida y de esta manera poder de alguna manera aplacar la difícil situación que vive el país. Lo decía el ministro, son 450 megavatios. Ahora habrá que planificar sin tomar absolutamente en cuenta que Colombia nos proveía de esa energía y de esa manera evitar que se prolonguen estas 10 horas. ¿Cómo hacerlo? Seguramente extenuando y distribuyéndolo, sobre todo en los lugares donde haya mayor demanda, que es en la costa ecuatoriana, en donde se está sosteniendo, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil, con lo que aporta la barcaza, son 100 megavatios. Por otra parte, se trabaja contrarreloj para tratar de darle mantenimiento a cada uno de los complejos termoeléctricos. Ayer se culminó con una muy importante, con lo cual también se suma otro grano de arena y la situación climatológica, por el contrario, a pesar de las imágenes que tú observas a mis espaldas, una fuerte lluvia está ahora en la ciudad capital, se avizora según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología que la situación va a ser muy esporádica. Por ejemplo, ayer teníamos un mejoramiento muy importante en los caudales de los ríos que alimentan la afluente del río Paute, en donde está la mayor cantidad de generación, son allá aproximadamente 350 megavatios que se proporcionan hacia esa hidroeléctrica. Hoy, nuevamente, ríos como el Tarqui estaban nuevamente secos y esa es la situación, que la situación del clima va variando de día en día y eso trae las repercusiones que nos decía el ministro, un monitoreo constante y las decisiones en el día a día para saber qué más se puede hacer para solventar esta situación que está teniendo un impacto terrible para el Producto Interno Bruto que ya decreció en 2.2% en este segundo trimestre del 2024, Andy. César, se habla de cuánto es la pérdida diaria por cada hora en la que no se encuentra con suministro eléctrico. ¿Este conteo es algo público? ¿Es decir, que cualquier ciudadano lo puede manejar o se mantiene hermética esa cifra? Bueno, el propio Ministerio de Energía y Minas ha dado una estimación de 12 millones de dólares la hora, porque cada día que estamos viviendo esta situación y ahí tú tienes un poco el panorama desalentador que vive el Ecuador, que está trabajando en este momento tan solo para contener la situación y poder trabajar en un plan maestro que pueda permitir que a largo plazo esta situación no se pueda repetir. Por ello, la importante visita el día de hoy del presidente a la estación de Ayuriquín. Hay muchas otras hidroeléctricas que están inconclusas, Toachi Pilatón es una de ellas, también Cardenillo. Son algunos de los proyectos que han quedado postergados en el gobierno de Guillermo Lazo. No se hizo mayor inversión en este tema, porque también teníamos una economía contraída que estaba atendiendo la situación post-COVID. Se invirtió mucho en la situación de las vacunas y se desatendió esta situación. Hemos tenido un cambio a nivel de toda la región climático muy severo que ahora nos está pasando facturas. Es una situación que solamente pasa en el Ecuador. Pero sin embargo, hay modelos, como por ejemplo el de Colombia, en donde hay una importante participación desde lo privado y en donde de alguna manera se ha abierto mucho más al tema de la oferta y la demanda. No está tan estatizada la situación, en donde ha habido importantes avances que al menos permiten contener y sortear la situación de manera temporal sin tener que incurrir en el tema de los cortes energéticos que acá ya están tremendos. Hemos tenido, por ejemplo, situaciones en las cadenas de frío, en el sector de la industria de cárnicos, en lo de congelados, en donde muchos están prácticamente tirando toda la producción, pues se están perdiendo miles de millones de dólares en esta situación que ya está afectando a la economía nacional. De hecho, el gobierno está apurando la posibilidad de ver si es que puede conseguir un segundo crédito por parte del Fondo Monetario Internacional para al menos terminar el año fiscal de alguna manera que nos permita terminar en ceros el crecimiento porque realmente el auspicio o el vaticilio que da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial para el crecimiento de Ecuador realmente es irrisorio. Se habla de un punto máximo con estos impactos que hemos tenido producto de la crisis de energía. Gracias, César García Vélez, por estos detalles. Compañeros, seguiremos en contacto. Nos vemos enseguida.